Ha batido el terrorista Jounes Abu Yacoub en Subirats, Barcelona, en una operación policial contra el terrorismo islámico para atrapar al autor del atentado de las Ramblas cuando le han descubierto se ha encomendado a Allah justo antes de que le dispararan. Los mozos de escuadra están llevando a cabo una operación policial en el municipio de Subirats, en Barcelona, presuntamente contra presuntos terroristas yihadistas. Según ha avanzado Radio Televisión Española, se trataría de Jounes Abu Yacoub, el presunto autor del atentado de las Ramblas, extremo que han confirmado poco después los mozos. En el momento de su identificación gritó Allah es grande, la policía ante la sospecha de que llevase un cinturón de explosivos le abatió.